Finalizamos ya este encuentro de corresponsales organizado por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera de España que está celebrando este año su 90 aniversario y uno de los actos conmemorativos de estas celebraciones. Este encuentro de corresponsales, para ello, para hacer un balance de cómo ha ido esta jornada intensa, vamos a hablar con Alberto Goitre, el director de Reportarte. Alberto, más de unos 20 ponentes de diferentes ámbitos, corresponsales, directores de informativos, directores de departamentos de comunicación. ¿Cuál es el balance? ¿Un buen sabor de boca? ¿Un balance positivo? Inmejorable, el balance es inmejorable. Yo tengo ahora mismo una satisfacción profesional profunda. Antes he tuiteado y posteado en mis redes sociales una frase muy sencilla, que hoy es un día de felicidad profesional. Lo es. Reportarte ha colaborado estrechísimamente con la Asociación de Corresponsales, con ACPE, en la organización del programa. Unos cuantos de estos ponentes que mencionabas han respondido también a la invitación conjunta de Reportarte y de la Asociación de Corresponsales. Y creo que verdaderamente todo ha salido a pedir de boca. Que la calidad de los contenidos, el nivel del debate, la generación de conocimiento que hemos producido ha sido fabuloso. Hemos hablado de nuevos modelos de negocio, hemos hablado de periodismo ciudadano, hemos hablado de las relaciones entre los corresponsales y los directivos de comunicación, de empresas o de instituciones españolas. Contando con la presencia de DIRCOM, el vicepresidente ha estado aquí, de la Asociación de Directivos de Comunicación. Ha estado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas, Periodismo Ciudadano. Verdaderamente, la asistencia de ponentes y la asistencia de público, para lo que nos habíamos fijado, ha sido, no diría satisfactoria, ni siquiera lo siguiente, sino lo otro. O sea, realmente, el grado de satisfacción es altísimo. Y si me permites, Teresa, yo añado que en lo personal, en lo que a mí me atañe, como Alberto, hay muchas más razones para esa satisfacción, porque fue en el año 2004, cuando, estando entonces en la agencia Atlas, participé en la organización del primer encuentro de corresponsales, en 2004. Como ha señalado Molinari, el presidente de la ACPE, en la inauguración de la jornada, este encuentro es un poquito diferente, pero es también heredero directo, nueve años después del primer encuentro de corresponsales. Se hicieron otras tres ediciones, en 2005, 2006 y 2008, y ahora, en 2013, retomamos. Como también he señalado en las palabras finales, España necesita un encuentro de corresponsales. España necesita un foro en el que los corresponsales de medios extranjeros se encuentren con normalidad, con regularidad, con fluidez, con las fuerzas vivas de la sociedad, de la economía, de la empresa, de las instituciones españolas. Ese encuentro se tiene que producir y esa es la razón de ser de este foro, que lo que ya sería un sueño es que efectivamente consigamos entre todos, gracias también a las empresas que nos apoyan y que patrocinan la logística de este evento, darle continuidad y celebrar encuentros de corresponsales con toda normalidad, con la periodicidad que podamos establecer, pero con normalidad y, desde luego, con regularidad. Eso ya sería la superguinda del encuentro. Con un programa tan ambicioso como ha sido, ¿se puede extraer un mensaje clave que resuma o sintetice todo lo que aquí se ha hablado? O quizás sería un poco complicado. Yo me atrevo a hacerlo, o sea, me atrevo verdaderamente. Lo que pasa es que me voy a reiterar, porque yo creo que mi máxima conclusión es que es necesario un encuentro de corresponsales en ese sentido, en ese sentido un foro en el que los corresponsales se encuentren con naturalidad en el día a día con la sociedad española. Uno de los asistentes que teníamos, el director de Associated Press para España y Portugal, Alan Klendenin, ha dicho, por ejemplo, que debido a la política de recortes, los corresponsales no cuentan en la actualidad con un interlocutor, como han contado históricamente en el puesto de la Dirección de Información Internacional, que han desempeñado, entre otros, Javier Valenzuela, que asistió al primer encuentro de corresponsales en 2004, y más recientemente Juan Cierco. Era, digamos, el helpdesk o la primera instancia para la atención a los periodistas en Moncloa, en presidencia del Gobierno. Ese puesto ha caído como consecuencia de los recortes y la necesidad de reestructuración. Yo, desde aquí, también, pues hago un llamamiento a la Secretaría de Estado de Comunicación para que, para favorecer precisamente ese encuentro de corresponsales y para favorecer unas relaciones fluidas entre el Gobierno de España y el colectivo de periodistas que tiene que informar sobre España, restablezcan cuanto antes y vuelvan a dotar ese puesto que me parece indispensable. O sea, digamos que podría ser una consecuencia práctica, una conclusión práctica, pero que se enmarca dentro de la conclusión general que decía antes, y es que hoy, que España está volcándose al exterior, que somos conscientes de la necesidad de internacionalización, es más necesario que nunca que haya frecuentemente y que exista en general, y en abstracto y en concreto, un encuentro de corresponsales. Muy bien, yo creo que el mensaje está bien claro, bien definido, así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a vosotros, Teresa. Magnífico trabajo, verdaderamente. Y a Juan, al otro lado de la cámara, ha sido un placer también contaros y veros con el, contar con vosotros y veros con el micro de reportarte, que espero que en alguna otra ocasión, pues también podáis sostenerla en futuros encuentros. Encantado que estaremos. Gracias, Teresa. Gracias. Gracias.